Procedimiento, un módulo dentro de Ventanilla Única para digitalizar los documentos necesarios para el despacho aduanero, el cual se comunica con el sistema automatizado aduanero integral y con los sistemas del despacho aduanero. ¿Cómo funciona? Básicamente, los usuarios digitalizan en Ventanilla Única los documentos que se van a anexar al pedimento, todos los documentos. Estamos hablando de permisos, certificados de origen, facturas, avisos, títulos de propiedad, guías aéreas, etcétera, etcétera. O sea, todos los documentos que van anexos al pedimento se digitalizan y los archivos de los documentos deben estar en formato PDF. El sistema genera un número por cada documento digitalizado, que se llama e-Document. Estos números de cada documento se deben declarar en el pedimento correspondiente. ¿Qué beneficios se tienen con la digitalización de documentos? Es el despacho de mercancías de comercio exterior sin movimiento físico de papeles. Esto es un despacho más ágil en aduanas. Vigencia de un e-Document. Si el e-Document no está ligado a ningún pedimento, vamos a suponer que nosotros lo dimos de alta, pero no lo ligamos a ningún pedimento, remesa o trámite, se eliminará automáticamente a los 90 días y se considera que nunca estuvo ligado, que nunca existió. Pero una vez ligado, ese documento estará disponible durante la vigencia del certificado de FIEL con el que fue firmado. O sea, va a permanecer ahí en el sistema, ese documento, mucho tiempo. Entonces, vamos a navegar ahora por las pantallas del sistema en la parte de digitalización de documentos. Entonces, entramos dentro de este menú a digitalización de documentos, tenemos un único submódulo. Igual, desde la entrada a ventanilla única, nos firmamos de entrada con la FIEL. entramos a la parte de trámites. Esta opción nos trae los datos de la empresa, tanto sus datos generales, desde la razón social, la actividad, el RFC y correo electrónico y el domicilio fiscal del solicitante. Confirmamos los datos, que son correctos, y damos siguiente. Y aquí vamos a declarar los tipos de documentos que vamos a anexar. Tenemos en este combo las opciones. Vamos a hacer el ejercicio de que vamos a digitalizar una carta, lo agregamos a la lista y también una factura. Vamos a digitalizar una factura. Lo agregamos a la lista y en este momento aquí podemos capturar el RFC de las personas que van a poder consultar dentro del sistema esos documentos. Si no declaramos aquí nada, solamente lo podrá consultar la persona que está firmando la FIEL. Perdón, el trámite con la FIEL. Pero aquí podemos dar de alta otros RFCs que lo puedan consultar, podemos dar alguna agenda donal, etc. Damos siguiente y vamos a la opción de anexar documentos. Entonces, para cada una de las dos opciones que declaramos de una carta y una factura, necesitamos anexarlo. Aquí hay unas instrucciones sobre características que debe tener ese documento digitalizado. Se debe hacer formato PDF, que no contenga formularios, objetos OLE incrustados, códigos Javascript, etc. El tamaño máximo del archivo es de 100 megabytes, no debe contener páginas en blanco, las imágenes contenidas deben estar en escala de grises y la resolución debe ser de 300 TPI. Puntos por pulgada. Entonces, con esas características vamos a anexar una carta, examinar, lo buscamos en nuestro disco duro, encontramos la carta ya en formato PDF y ya quedó aquí registrada esa carta. Igual para la factura, la buscamos, ya previamente en formato PDF, la anexamos, la anexamos. Anexamos ya la información y nos presenta esta pantalla donde está la lista de los documentos que hemos digitalizado, en este caso fueron dos, si fueran más, estarían aquí ya todos con estatus OK. cerramos esta pantalla y vamos al siguiente punto que es la firma ya de la digitalización. Están todos los datos de la FIEL, firmamos y eso es todo. Esto fue todo la parte de digitalización, como ven es muy sencillo y es un paso previo a la presentación de pedimientos porque esos números deben estar declarados en el pedimento. ¿Hasta aquí alguna pregunta de esta mecánica? ¿Todo estuvo claro? ¿Perdón? Si acepta páginas que no excedan a los 100 megabytes. ¿Se rechaza el archivo? Es un archivo de 100 megas, un documento digitalizado a 300 DPIs, yo nunca he visto uno. El ponerlo a 300 DPIs en escala de grises y ahora ya estamos aceptando blanco y negro, garantiza que no se va a presentar un archivo casi de 100 megas. O sea, un archivo de 100 megas es algo que no existe, creo yo. con esas características. ¿Tiene la factura? A ver, la premisa también de esto para bajar un poquito, volvemos a lo mismo, las preguntas que tengan de operación, las preguntas que tengan con todo gusto al final les contestaremos algunas y si no por eso se va a crear el subcomité de ventanilla única. Lo que se muestra aquí para que todos ya tengamos ese entendimiento y es una preocupación que tiene la CLAR y todos tengamos el mismo entendido, es ejemplificar el proceso el tema de la firma, si viene una firma de persona física o persona moral es un ejemplo, ¿sale? Si eso les está generando alguna cuestión o algún problema, son ejemplos y simuladores del portal. Muchos de ustedes no conocían el portal, entiendo que muchos de ustedes a lo mejor este proceso les pueda resultar largo, pero lo que queremos es que conozcan el portal, que vean cómo se hace un trámite. Entonces, si tienen por ahí inquietudes de ese tipo, que tengan esa premisa. El tema de si se firma con una moral de los sellos digitales, de la operación en aduanas, demás, en el subcomité de ventanilla única se va a atender. Entonces, esa es la premisa. Ya no les hagas preguntas, no hay archivos, al final, las preguntas que tengan no existen, yo nunca he visto un documento de 100 megas, lo analizamos, si tienen un documento de 100 megas, lo ampliamos a 200, la verdad eso no es tema, pero pues, ese es el tipo de, el día que ustedes ya nos presenten un archivo de 100 megas, vemos qué hacemos. Entonces, sí quiero dejarles ese entendimiento para que sigamos trabajando en el taller. Por favor. Gracias. Gracias.